¡Hola Walker! ¡Salud 3! ¿Cómo están? Lo que nos cita hoy es el infame video ¡Quiero agua! O también conocido como Red Skull por el personaje de Marvel Comics Hoy sabrás la historia de este brutal video que se hizo viral en todo el mundo ¡Bienvenidos al horror! Y sin más, ¡Los Narcopayazos! En la cultura popular, los payasos tienen muy mala fama por películas como It, The Crown, Gacy, entre otras Claro que estas películas están basadas en una historia real en el asesino serial John Wayne Gacy o simplemente Bogo El cual obligó a 33 jóvenes a dejar este mundo, aunque se piensa pudieron ser más de 100 Este tipejo se vestía como payaso e iba a fiestas infantiles a posteriori los invitaba a su casa y ahí les hacía lo peor A diferencia de otros asesinos seriales, él no tomaba fotos ni video de sus depravados actos, pero sí realizaba pinturas Estas pinturas tienen tal fama que hasta han sido usadas por bandas de metal como Acid Bat Pero jamás había tenido un video real de un payaso obligando a una persona a dejar este mundo Hasta el caso que nos cita hoy A este infame caso se le conoce como El Red Skull o Quiero Agua En fin, Fabián Urbino era un hombre conocido como El Narcopayaso La razón es que cuando era joven trabajaba en un circo Se dice, siempre le gustaron las películas de payasos perturbadores Asimismo, se dice que era fanático de Pogo, El Payaso Asesino Con el tiempo, abandonó el mundo del entretenimiento para unirse al mundo de las sustancias Para ser más exactos, se unió al cártel Jalisco Nueva Generación Pues, en el circo casi no ganaba dinero y aquí era muy bien pagado Se dio a conocer porque siempre traía una máscara de payaso De hecho, todos sus hombres traían estas máscaras Hay que mencionar que estos se hicieron famosos en redes sociales como Twitter o Instagram Pues, subían videos con objetos peligrosos tomando y escuchando corridos El payaso, así como sus hombres, iniciaron un cártel llamado Los Metros Un grupo establecido en Reynosa Los Metros y el CJNG hicieron una alianza Se dice porque Los Metros tenían métodos de tortura aterradores Luego entonces, los reclutaron Uno de los crímenes más conocidos del payaso Fue una emboscada en contra de policías En el cual obligaron a 14 uniformados a dejar este mundo Por esta razón, el 29 de enero del 2020 El payaso es capturado por las autoridades en Michoacán Aunque actualmente sus hombres siguen libres, causando temor Con el tiempo se dio a conocer que el narcopayaso hizo uno de los videos más terribles En el bajo mundo, que rápidamente se hizo viral Podemos pensar que esta pieza audiovisual se hizo a finales del 2019 O principios de enero del 2020 Dado que se dio a conocer en redes el 20 de enero del 2020 En ella, los payasos capturan a un rival no identificado El cual los medios dicen Pertenecía a la familia Michoacana O al cártel Los Viagras Los internautas rápidamente bautizaron al joven que aparece en el video Como Red Skull El personaje de Marvel Comics La razón, ya te la imaginarás Removieron su rostro Dejando una escena ¡De horror! La infame grabación tiene apenas una duración de 30 segundos Pero créeme, es totalmente visceral Hay que aclarar que no se ve cuando le retiran la zona ya mencionada Pero sí se ve lo posterior a esto Cuando lo interrogan Se ha mencionado en redes Que hay una versión de 5 minutos en la Dark Web La infame web profunda Yo no tengo pruebas de ello Pero no me extrañaría Pues seguramente en esa versión Se debe ver completo ¡El horror! Cometido Sin más Acompáñenme a ver este video perturbador Les iré narrando lo que ocurre Por cierto No pondré el video ni el audio Por obvias razones En fin Comencemos El video Se ve en baja calidad Empieza de inmediato ¡Con el horror! Aquí haré una pausa Si han visto películas viejitas como de los 80 Justo así se ve el joven del piso Como si fuera maquillaje Pero obviamente no es maquillaje Es real O como algunos de ustedes dirían Se parece un poco a Red Skull Pues ya no tiene nada en esta zona No hay labios No hay nariz Solo quedan los ojos Lo que predomina es el color rojo Sin duda Se ve al sujeto en cuestión arrodillado Pidiendo agua A ver sigamos A lo que el payaso le dice ¿Tienes sed? ¿Quieres agua? Dime Recio Que me digas con la boca Este video tal vez No sea de los más fuertes Pero No deja de ser crudo y bizarro El payaso le empieza a decir ¿Quieres agua? ¿Sí o no? De inmediato le pregunta ¿Sabes quién soy? A lo que el sujeto arrodillado grita No sé No sé Le levanta la cabeza Para que veas a la cámara Y ahí termina el crudo video Dura No dura nada 30 segundos Y le puse varias pausas Lo más seguro es que el sujeto No sobrevivió a posteriori Seguramente le quitaron la vida Tal vez retirándole esto O De cualquier forma Perturbadora Ya les narré el video Para que no lo vean Si aún así quieren mirarlo Pues Es bajo su propio riesgo Este infame video No es tan fácil de encontrar Pero Si está en internet En una página llamada Best Gore Fun En mi opinión Lo peor del video Es escuchar como el joven grita Déjenme en comentarios Ustedes Vieron el video Y en caso de que sí ¿Qué opinan de este? Con mucho gusto Los estaré leyendo Walkers Espero que les haya gustado el video Si fue así recuerden darle like Compartir Y suscribirse Eso me ayuda a seguir creando contenido Pero sobre todo así sé Que les gusta Walkers Cuídense por favor Que nos vemos en el próximo video No hagan tonterías Papacitos y mamacitas ¡Muy! ¡Muy!